¡Hola a todos amigos, suscriptores y usuarios de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video de Dreamleague Soccer 19 Como ven vamos a enfrentarnos al Barcelona Pero aquí la razón es, como ven el título, es que Messi se va a enfrentar al Barcelona Ya hace mucho lo tengo a Messi Y bueno, básicamente pues... Es mi incorporación más cara Porque lo van a ver aquí Récords, jugadores Aquí no, equipo ¿Ven? Messi con 2945 tuve que gastar por él Y aquí a ver, no pude salir campeón todavía de la edición de él Y la última vez termines segundo Por eso nunca llegó el final Porque como les dije la última vez Yo ya iba por... Estaba por ganar ya la edición de él O estaba terminando la temporada Pero llevo como 4 o 5 de paradas y no puedo terminar Y lo que estaba yo tratando en mente era si podía comprar a Emiliano Sala Pero nunca está disponible Así como tipo homenaje Pero en fin, vamos a jugar ya contra el Barcelona Y a ver, aquí les muestro ya la tabla Que como se darán cuenta descendió el Real Madrid, no está aquí otra vez Que el Barcelona se salvó apenas Y en este video vamos a jugar contra el Barcelona Y en la semifinal de la Copa de Elite Hace mucho no subía un video así grabando de esto Y perdonen, pero dejé bastante de lado de las grabaciones de Dream League Pero igual esténse atentos que como... A ver, ahí está, Alcácer en vez de Messi Pero... Esténse atentos que posiblemente si tengo la suerte de salir campeón Ya llega el video del final de Dream League 18 Y no les voy a contar lo que tengo en mente Ay... No les voy a contar lo que tengo en mente Porque será una sorpresa para cuando termine Dream League Y perdonen por no haber subido el video 12 más... Gol Otra vez Mertens Le pega a Chueco Que de hecho como se dan cuenta Tengo a un arquero de nivel 92 Que ese... Si yo les... Me acuerdo que les había mencionado Que yo me compré un... Que yo estaba a punto de comprarme un nuevo jugador Eso lo mencioné en el top de las mejores canciones de Dream League Bueno, era Berisha que lo terminé comprando Y después vino Messi Que ahí vieron En la... En el comienzo del video La... Cuando los compré a ambos No, la perdió Nada más Mertens Messi, 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 Messi Miren, miren, miren Adentro Uh 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 La que tapó Ter Stegen, loco Messi otra vez No, 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 no Ahora si gol Me está el loco ¿Cuándo va a ser el día Que deje de pegarle Chueco? No, 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 no No, no, Berisha No, no, no No, no, no No, 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 no que le arreglo para un hábito un hábito para merte mente para me decir que le la levanta pique un dios tercer hijo de su madre lobo no me no me deja meter el gol 2 ya le tapó mes y no corre corren antes corren antes hernández 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 mátalo y le queda dios te sí que le pegó mal coutinho no 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 hernández hernández por favor hernández casi lo bajo casi te sí que no lo bajé porque no sé no vieron porque no pero casi apreté la y lo bajaba y era penal eso era penal claro merte loco hasta el pase por favor de pie me sí no te la puedo creer no te no te la puedo creer me acabé de pegar contra la mesa loco no te puedo creer sabes que me si tira el centro y se va hasta el arquero no puede ser que van a salvarse de perder se me escapa y la cagó mi arquero no lo que ahí se me va ahí sí ya creo que se me fue la posibilidad definitiva de pelear el campeonato mertes la figura loco ni se merece no mirá 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 barcelona también se le escapó pero quedan partido 12 partido 13 partido 4 partidos quedan y todo deja tiene 29 yo 21 dios bueno vamos a jugar ya en la semifinal de la copa de élite para king messi gamete a messi la levanta messi se hace lo de lujo messi la vuelve a levantar lo bajaron loco a falta de que esté navas me va a pegar messi messi que gol con arco libre 1-0 y la otra semifinal que es liverpool valencia será que el liverpool va a jugar de vuelta contra mí la final messi messi la levanta messi se lo da a nice mid nice mid que bombazo pensé que le iba a pegar que al pegarle con todo no iba a ir tan arriba pero bueno no no ganó la pelota mertens mertens en la tira larga para messi 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 goooool leves messi 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 sm messi messi Sí, que eso técnicamente no es subirle la dificultad, pero en realidad sí Porque cuando des el cambio automático bajo, tienes que ir cambiando vos por tu cuenta por la C En fin, pero bueno, para los que estén acostumbrados ya a este tipo de controles, no les va a hacer nada ¡No! ¡Saque, saque, saque, saque! ¡Mira! ¡Mira cómo salió Berisha! ¡MessI! 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 La levanta Messi Se ven Messi para el gol Se ven el gol para Messi Va al tercero Va al tercero Gol de Messi Gol de Messi Gol What the fuck Vertes metió su brazo en la espalda de Messi Y desapareció Golquintero Gol 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 Mertens La levanta Mertens Ahora se va Mertens Se va Mertens Se va Mertens Por un momento pensé que 3 a 0 Nos vamos a la final contra el Liverpool al final Bien Bien Última intento antes de despedir el video Emiliano Velasquez Si no Emiliano Sala ¿Por qué? Bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor dejen su mano Si les gustó por favor dejen su manito arriba Yo me despido Y nos vemos la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!